Música Música Fuera ya de los actos organizados para la celebración del 40 aniversario, desde la UPE queremos continuar con actividades que busquen la participación de asociaciones y colectivos de Cartagena, poniendo el foco tanto en la conservación de nuestra cultura popular, así como el cuidado de nuestro entorno natural. Prioridades absolutas relacionadas directamente con la necesidad actual de volver a recuperar nuestras tradiciones más respetuosas con el medioambiente que nos rodea. Esos dos objetivos se ven reflejados en este Festival Madre Tierra, un festival organizado para celebrar además el Día Internacional de la Tierra, en donde podréis disfrutar de una feria de gastronomía y artesanía popular, además de música celta y de raíz. Todo para resaltar la importancia del cuidado de nuestro planeta en vinculación con nuestras tradiciones más populares. El Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara acogerá este festival el próximo sábado 23 de abril, a partir de las 12 horas. Dentro del programa de actividades destaca la participación de la Asociación de Vecinos de los Puertos de Santa Bárbara y la Asociación de Mujeres, también de los puertos, que han organizado diversos talleres, además de las visitas libres y guiadas al Museo Etnográfico, el cual tendrá un protagonismo importante en el festival al ser un lugar de referencia en el municipio de Cartagena y en la preservación de nuestras tradiciones. ¡Suscríbete al canal!